¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a Reventos Rebun! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a Reventos Rebun! Estamos en Dijeda de Alcoma Simulator Hoy vamos a hablar de un A-10 del Emergency Jettingson Muy fácil, muy sencillo, pero que nos sirva para comparar cómo se eyectan cargas en este avión de las dos maneras Se pueden eyectar cargas y por eyectar suelen ser procedimientos de emergencia soltar todas las cargas de emergencia, tirarlas al suelo de la manera selectiva la podemos evidentemente seleccionar la carga que nosotros queremos si queremos que explote cuando llegue al suelo, si no, si sí, ¿vale? y bueno, pues una manera alternativa de soltar munición si tenemos muchos daños en el avión pero luego tenemos el de emergencia, ¿vale? en plan de manda un misilazo, tengo que soltarlo todo porque sé que he perdido potencia los motores quiero aligerar el avión para llegar más lejos y no quedarme aquí que están los tanques enemigos al lado, ¿sabes? entonces, bueno, o no estoy llegando a base, estoy sin combustible a ligero peso, lo suelto todo, aquí en medio del mar y bueno, hasta donde me dé planeo o lo mismo yo a esta base y aterrizo bueno, pues esto es muy fácil, muy sencillo y vamos a ponernos aquí, ¿vale? mientras que el Selective Jettingsón solo puedes hacerlo con el Master Armado, ¿vale? con el armamento en safe, no podrías el Selective Jettingsón, el Emergency Jettingsón que es este botón de aquí, Emergency Jettingsón External Stores eso sí puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier modo del avión, ¿ok? no hace falta que nos pongamos en la pantalla de SMS pero simplemente para que lo visualicéis, voy a poner en SMS y simplemente expulsarlo, ¿vale? esto sería como seleccionar todos los armamentos y todas las cosas que tenemos en el avión en modo rack, ¿vale? para soltar también los racks y los soltaríamos es decir que funciona muchísimo mejor así la hora de soltar los racks que no cuando lo haces en modo Selective Jettingsón en modo Selective Jettingsón, tiene que ir de uno en uno entonces que si seleccionas, que si seleccionas todo y luego tienes que hacer pulsaciones en pares entonces bueno, así es evidentemente más rápido, ¿no? entonces tan simple como clic izquierdo puedes poner una tecla, ¿vale? y la pulsáis de hecho es algo necesario yo pondría una tecla, o lo mismo, Control-J si queréis, ¿vale? para que sean dos teclas y que no sean muy juntas o si no la jota sin querer un día o el gato pisa la jota pues será más difícil que el gato pisando el teclado pues pise el Control-J a la vez, ¿vale? es muy gordo pulsaría más teclas, no lo sé entonces, bueno, pues si acaso el gato anda haciendo liadas pues oye, Control-J o la que queráis así que clic izquierdo, yo lo dejo pulsado hay que dejarlo pulsado hasta que acabe, ¿vale? ha acabado, ¿no? lo suelto evidentemente se descompensa el avión en los pesos, tal como veis los Outwinder no se caen también hay armamentos que no se pueden soltar no armamentos, sino por ejemplo los POD el POD de Contramedias Electrónicas, el ECM o el POD del TGP, ¿vale? entonces, bueno, yo no los llevo hoy pero como podéis ver, se me ha quedado perfectamente limpio el avión de carga hace todo pues en caso de que se me hubiese roto alguna superficie al ar o lo que fuere pues habría quedado perfecto para seguir volando así que bueno chicos super fácil el tutorial, ¿no? espero que si no lo supierais pues hayáis aprendido algo como siempre digo suscribiros, darle like, ser felices no tienes pérdida, comentar, compartir pues chao no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.